Este domingo 26 de abril Llega el cañonazo musical de Feria de San Marcos de Garzón En honor al santo patrón San Marcos Se presentan Los nuevos ídolos del momento Grupo Los grandes Sí, sí, sí Se presentan su disco nuevo De Big Boy Los grandes Precios populares para que todos vayan Los primeros 50 personas reciben un disco de regalo Baila con la potencia joven De Big Boy Los grandes No falte, nos vemos Este domingo 26 de abril En la Estrada Municipal de San Marcos de Garzón, Oaxaca ¡Invita el club deportivo de básquetbol!